Tú te fuiste Haciéndola como él Bueno, quiero palmas Te fuiste una mañana triste y la dejaste sola Sabiendo que por tu amor ella suspira y llora Te fuiste y le negaste un beso Te fuiste y la dejaste en eso Jugaste con sus sentimientos y eso no es de ley De ley Ahora seré yo quien calme todos sus lamentos Ahora seré yo quien cuide de sus sentimientos La conquisté con cariño La mime como si fuera un niño Ocupé todo su pensamiento y ahora soy el rey El rey Mira tú te fuiste y si te fuiste perdiste Yo no, yo me quedé y el que fue a las villas Perdió la silla A la batalla A la batalla Tú te fuiste y si te fuiste perdiste Yo no, yo me quedé Ya quedé guarachando, mira yo me quedé Tú te fuiste y si te fuiste perdiste Yo no, yo me quedé Pero que dice mi gente, que dice mi gente Y ahora soy el rey si te gusta bien Y si no también Vaya Y ahora soy el rey si te gusta bien Y si no también Y ahora soy el rey si te gusta bien Y si no también Y ahora soy el rey si te gusta bien Y si no también Y ahora Están arriba de la bola, arriba de la bola Arriba de la bola, arriba de la bola Arriba de la bola, arriba de la bola Arriba de la bola, arriba de la bola, arriba de la bola Te fuiste, y si te fuiste me diste, yo no, yo me quedé Yo me quedo con todas esas cosas Te fuiste, y si te fuiste me diste, yo no, yo me quedé Te creíste tú, que tú vas a ser, si tú te perdiste y ahora soy el rey Te fuiste, y si te fuiste me diste, yo no, yo me quedé Bueno, y ser vigente, que ahora qué, ahora qué Y ahora soy el rey, si te gusta bien, y si no también Vaya Y ahora soy el rey, si te gusta bien, y si no también Y ahora soy el rey, si te gusta bien, y si no también Y ahora soy el rey, si te gusta bien, y si no también Y ahora, ¿cómo está la rica de la bola, rica de la bola? ¡A la batalla! ¿Cómo está la rica de la bola, rica de la bola, rica de la bola? Porque hay que estar arriba de la bola, rica de la bola Y como dice mi gente Porque hay que estar arriba de la bola, rica de la bola, rica de la bola ¡Camina! ¡Camina!